Dile a Joselito que esto no se compra ni recogiendo botellas, ni nada, oíste, que esta costó 67 mil dólares, oíste, tú le dices así, que trabaje, que guaye la yuca para que se monten uno así, por eso es que ustedes viven hablando siempre en los grupos, porque aquí ustedes, ustedes están todos los días defamando a la gente, ese 2025, oíste, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, bendiciones a todos, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, hoy estamos a 24 de septiembre del 2024, hoy, siendo ya martes. Feliz día para todos ustedes. En el día de hoy vengo para reiterar las gracias, las más efusivas gracias a todos los que respaldan el proyecto a Europa, el proyecto señores de un dólar, que ustedes, ustedes, ustedes están respaldando, ustedes los que quieren que esto se investigue desde la cabeza hasta la raíz, sigan enviando su dólar, sigan creyendo en este proyecto, que es el único que le va a aclarar a todos realmente que pasó con la fortuna de la familia Rosario, a donde llegó, por donde salió, y quien la recibió. Nosotros estamos adelantando, posturgando, perdón, la fecha de salida para mediados de deciembre, no más, del 15 de noviembre, por causa del visado para la prima Len Amparo, para que ella tenga un poco más de tiempo con, para gestionar su visado, de la prima no gestionar su visado, entonces para noviembre, a mediados de noviembre, partiremos hacia España, en busca de las informaciones pertinentes que nos lleven al traste con descubrir y que había en esas cuentas de sus ancestros, ahí, y conseguir un desperdicio forense, posiblemente no tome un tiempito, posiblemente denegarse al banco, tenemos que contratar a un investigador o, en última instancia, ponerle abogados a los bancos, pero estamos resuelto a que esto se resuelva, así que háganse de sus aportaciones, envíen su dólar a la cuenta de Len Amparo, a la cuenta de Manolo, a la cuenta de la licenciada Jenny, como lo pueden enviar a mi, a mi cel, también pido que respalden ustedes los proyectos de los demás grupos que están trabajando, que están haciendo también un esfuerzo por encontrar la salida, respalden a Roque y Agustín con los boletos, por favor, pidanle boletos, yo compré lo mío, no le estoy diciendo, ayúdenlo sin que yo lo haya ayudado, yo compré 15 boletas para Roque y Agustín, ayúdenlo porque eso también es importante, lo que se va a hacer en República Dominicana, ayúdenlo, ayúden también a los proyectos de Nelson y Modesto, repalden también a Mercedes Vargas, respalden a Frenar y respalden cualquier iniciativa que haga Bela, Lucía y Pedro también con la Barry Gold y todos debemos respaldar el proyecto de la gran marcha de series 56, de serie 56, de serie 56, doble 56 le puse a Anthony, ese proyecto le pido que también es para el 2 de octubre que ustedes cooperen con ese proyecto y yo le mandaré una ayuda también a Anthony, para su actividad, por supuesto, en otro orden de idea quiero decirle a todos ustedes que es muy lamentable lo que vemos en la familia, una familia dividida, líderes por aquí, líderes por allá, cada quien envuelto en su proyecto y menospreciando los proyectos de otros, en vez de unirnos todos con un mismo sentir, con una misma meta, que debiera ser esa meta, esa meta llamada, descubrir la verdad de la familia Rosario, de qué pasó aquí, sin embargo nos estamos peleando todos, uno por aquí, otro por allá, cómo es posible que estemos peleando, amenazando a uno, a otros, diciéndole ladrón a este, ladrón a aquel, cuando el principal, el principal culpable, culpable, a ese ni siquiera lo mencionamos, a ese nunca se amenaza, a ese lo tienen, en una tacita de oro, al único responsable y culpable de todo lo que está pasando aquí, cómo es posible que amenacen al que está luchando, por conseguir algo, para beneficio de todos, a ese lo amenazan, cómo es posible que el verdadero culpable, al verdadero culpable, lo defienda mucha gente aquí, y cómo es posible que un proyecto para beneficio de todos, lo quieran torpedear aquí, y yo me pregunto, cómo es posible que líderes, que tenían apariencia de piedad, pero que negaron la eficacia de la fe, de aquellos que se, decían ser luchadores de familia, hoy, a la vista de ustedes, de sus ojos, estén, defendiendo, o estén pagados, por el verdugo, que ha destruido esta familia, y ustedes lo ven, y para ustedes, bien, gracias, hasta donde hemos, nosotros llegado, en esta familia, a destruir, a los que están en favor de ustedes, y defender, al verdugo, que lo ha asumido, a todos ustedes en, la inopia, de la mentira, de la pobreza, del desajuste, y el engaño, como es posible, que a esta altura, todavía, muchos, de ustedes, estén siguiendo, cuentos, de hadas, bolas, de pagos, sin ningún, sin ninguna prueba, sin un papelito, creyendo, en que los pajaritos, orinan, como puede ser posible, que traten, tumbar, de desleñar, de quemar, al árbol, que le da fruto, y al que lo dejó pelado, bien, gracias, piensen en eso, porque si, esta familia, no cambia de actitud, y respalda, los proyectos, que son, para la familia, aquí vamos a durar, hasta el, dos mil, cien, y aún más allá, seguirá la historia, sonando, de mentiras, y cosas, que no, son ciertas, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, cuiden su genoma, recuerden, que Jesucristo, lo ama, bueno, 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 muy buenas noches, familia Rosario, muy buenas noches, veo que me introducieron, de nuevo, a este grupo, que le han cambiado, el nombre, más de cinco veces, ahora se llama, Grupo Democrático Rosario, y el dueño, es un negativo, Dios mío, pero hablando aquí, con el primazo, de mi termón, y que yo lo he defendido, y he peleado, con José Lito, he peleado, con Vinicio, y hoy he peleado, con todos, defendiendo, al primo Mr. Boni, pero señores, con el mayor respeto, que el Mr. Boni se merece, que no lo estoy juzgando, porque él sabe, que yo le tengo, un respeto especial, y lo quiero, porque sé que ha sido, una de las personas, que ha luchado, en esta herencia, y ha dado el pellejo, porque Mr. Boni, antes, cuando se hablaba de marcha, eso era la guagua, de llamas a llena, cuando se le mandaba, el tipo era bien responsable, o ese es bien responsable, pero de la noche a la mañana, con todo esto, que el Mr. Boni, está consiguiendo, lo ha conseguido, eso le trae, le trae muchas dudas, a la familia, porque él mismo dijo una vez, usted mismo, mi primazo Mr. Boni, dijo, que a usted le ofrecieron, una oferta, para que se apartara, de las luchas, y usted dijo que no, entonces, de la noche a la mañana, mi primo, usted viene enseñando, todo su vehículo, y lo veo que usted está, más limpio, y lo veo que usted está, que tiene cadena de oro, y anillo, y todo eso, entonces, mi primo, yo espero que usted, no coja la cosa personal, cuando uno le dice la verdad, porque José Lito, y todo el que está aquí, sabe que yo por usted, me he peleado, me he peleado, con mucha gente, pero en este momento, mi primo, mucha gente dice, que esa hueva suya, es decirlo de la cruz, y mucha gente dice, que lo que usted está recibiendo, es doña Luz, o decirlo de la cruz, pero necesitamos una explicación, mi primo, porque usted es una persona, que en realidad, usted no tenía nada, y de la noche a la mañana, usted sabe, con todas estas, prebendas, y todas estas cosas, demostramos, todos estos, todos estos, menesteres, estos bienes, que usted tiene, entonces, no tiene duda, mi primo, Mr. Boni, espero que usted, no se sienta mal, cuando la gente lo cuestiona, pero es la realidad, mi primo, usted andaba, en mala, y ahora lo veo, que en cuatro años, usted, en su gobierno, como usted dice, usted recibieron, todas estas riquezas, eso está raro, mi primo, así es que, no se sienta mal conmigo, ni empiece a tratar, de justificar, con ofensas, o diciendo, cosas que, que lo que hace, que crean contiendas, porque yo, lo que estoy, en dudas, como estamos todos, que usted está exhibiendo, esa riqueza, cuando usted, en realidad, no tenía nada, entonces, mi primo, Mr. Boni, mi primazo, aunque usted me diga, que no soy primo suyo, como usted le dice a nosotros, estamos en duda, estamos en duda, porque ningún político, bueno, los políticos, que hacen lo malo, no en cuatro años, no, en un año, tienen lo que usted tiene, o más, pero, porque una gente, que trabaja honestamente, en un gobierno, mi primo, no va a subir así, de la noche a la mañana, eso está raro, eh, pese de ese precio, pero tengo otra, que me costó 30 mil, y tengo, una para sola Yamaha, ZR, del 2023, que son a 140, tengo un Yamaha Cruz, también, nuevo, del 2022, que están a 120, y tengo un 90, super Q, ese viejo, pero está, está como nuevo, también es mío, también tengo un carrito, Nissan, que es mío también, tengo solares, tengo mi casa, gracias a Dios, gracias a Dios, y, y tengo mi cuenta, es de banco, una en dólar, y otra en peso, y métete a la DGI, para que tú, sepas quién yo soy, y, si quiere querellarte, también, amén, para que, ustedes terminen, pero lleva las pruebas, o lleve el acusador, que me pueda acusar, de que yo le he hecho, algo ilícito, claro que tú no sabes, cuánto yo gano, ni por más, que me busquen la nómina, hay muchos, que me han buscado, en la nómina, a ver qué yo soy, y cuánto gano, para que usted entienda, la gloria es de Dios, eso es lo de menos, yo tengo cosas, de más valor de ahí, gracias le doy a Dios, a William, lo que le falta, es que la querella, que él le iba a poner, a Puerto Real, que me la ponga a mí, querellese contra mí, para que pruebe, los bienes míos, que fue que yo me lo he robado, que fue que me vendí, oye, eso es lo que yo quiero, ya que cualquiera de ustedes, que querelle contra mí, me llame a la justicia, querellese contra mí, que ustedes tienen la boca muy dura, y son muy poderosos, y tienen muchas relaciones, y tienen muchas relaciones, querellese contra mí, para que demuestren, que Bonifacio Martínez, de los Santos, es un delincuente, que se vendió, a la central del derecho, y a esos primos, que dieron, yo no le pedí, usted dijo, ¿quién lo llamó a usted? lo llamó la prima Arleni, en su momento, se lo agradecí, y le agradecí, a todos ustedes, yo no le dije, que dejara de lavar, o de planchar, para que usted me dé, porque de toda manera, reuní 126 mil pesos, y quedé debiendo, 800 y pico, yo le he tirado, los papeles por ahí, ahora le agradezco, eso que me dieron, pero tampoco, lo que yo pagué, que pagué, casi un millón de pesos, me lo buscaron ustedes, o no casi un millón, un millón de pesos, así es que a mí, ustedes pueden tirarme, de todo ahora, cuando usted me presente, posado por ahí, o usted me traiga, un expediente, o una ficha mía, usted ganó, o que usted presente, por ahí, que yo he estado detenido, por eso le doy, mi nombre por ahí, ustedes ganaron, pero de lo contrario, ustedes, están casi, casi, feo, y nervioso, y buscando arreglo, porque eso es preciso, lo que yo hago por ahí, que tiro los míos, sin miedo, para que ustedes hablen, que los voy a coger, todito a camán, bueno, como estamos, como estamos, otra vez en línea, estaba afuera, trabajando, sudando la gota gorda, también, bueno, eso es verdad, yo, yo no dije, guau, en mala intención, señor, Mr. Bon, yo dije, claro, guau, por la forma, como usted lo dijo, como presentó, la jipeta, uno a veces, se sorprende, pero no es que yo dije, claramente, que usted, cogió, o está en lo malo, yo nunca dije eso, mande el audio que yo dije, nunca lo dije, y nunca lo voy a decir, porque yo no lo conozco a usted, ni conozco su trayectoria, para nada, si, es verdad, yo me monté, en una, jipeta que usted tenía, allá en Boca Chica, eso es verdad, con Ana, cuando vinimos de la reunión de Miguelón, fue la reunión de Miguelón, sí, ajá, la reunión que nos reunimos con Miguelón, la primera vez, allá en Boca Chica, con los internacionales, que yo fui, como fui yo que lo, le dije, vamos a reunirnos, a ver qué es lo que usted tiene a la familia, porque tirando audio por aquí, es muy bonito, pero la accionale de otra forma, usted presentar documentaciones, para ayudar a la familia, es otra cosa, si en verdad quiere ayudar, eso es a Miguelón, y programamos una reunión, porque pensaban, que iba a defender a la familia, y fue mentira, todo fue una traición, bueno, nos alarmamos todos, y no quedamos en nada, y es verdad, yo monté una jipeta que usted tenía, pequeña, pero no vino a mi casa, aunque donde me dejó, bueno, es verdad, yo no puedo decir, que usted cogió, pero, yo lo que comenté, señor Mr. Bonnie, que qué raro, que todas las personas, que le ofrecieron dinero, y que le iban a pagar un dinerito, que se venda, usted dijo claramente, que usted nunca se vendió, que usted nunca aceptó, y todo, todos, todos, lo que le ofrecieron, dice lo mismo, que nunca cogieron, nunca nada, ¿me entiende? entonces, ya a este tiempo, la gran suerte, una gran suerte, que tiene, que todos han prosperado, ¿me entiende? todos, han prosperado, lo que le han ofrecido, y no con eso, no estoy diciendo, que ustedes, cogieron, no, sino que, la cosa de la vida, deja, qué pensar, y no voy a decir, que usted cogió, no, ni de ninguno, de ninguno, voy a mencionar, que cogieron, porque yo no lo he visto, y, y yo no me voy a castigar, mi vida, con cosas, que yo no sé, pero, a veces, la simple vista, deja uno que pensar, usted mostrar algo, y decir la condición, como usted lo dijo, deja muchas cosas, que pensar en el aire, señor Mr. Bono, ¿me entiende? entonces, yo dije, wow, qué raro, y yo comenté, pero no estoy diciendo, que usted cogió, ni estoy diciendo, que usted, lo compraron, o que usted se vendió, no, yo no puedo decir eso, porque yo no he visto nada, usted dice, públicamente por aquí, que usted, eh, no se vendió, y no se vende, amén, le creemos, es su palabra, y yo nunca he hablado, de nadie de aquí, que cogieron, y que están cogiendo, nunca, nunca, señor Mr. Bono, ya me lo mandó un audio, pero sí le voy a dar un consejito, eh, y lo voy a decir público, en ese tiempo, yo no lo conocía, ni por nombre, ni por hecho, ni por vista, pero de usted, el consejo de familia, lo quería saber, buenos días, familia, buenos días, pero, brundanga, José Lito, buenos días, aquí mandando tú, los audios de tu amigo, del rey supremo, de Yamasá, el rey supremo, oye lo que está diciendo, la envidia que le tenemos, o que le tengo tal vez, pues yo, yo soy, que le estoy haciendo, porque yo, conocí a una persona, que no era lo que estoy viendo ahora, porque esa abundancia, y esa cosa, yo no la vi, cuando andaban en marcha, de aquí a allí, yo estoy diciendo, y hablando, lo que yo estoy viendo, y lo que estoy oyendo, y todas, todas, respuestas, traen contesta, hola, porque, porque tengo yo, que te den envidia, hola, yo que tuviera, no eso, una nave espacial, para que en el patio de su casa, para que él vuele, por donde él quiera, mi nombre, y cómo va, pues yo tengo el mío, yo no tengo que estar retratando, lo que yo tengo, y para qué, eso es una mediocridad, de la persona, eso es una persona, que cuando, tienen algo, se lo quieren introducir en la cara, a lo demás, tú ves, entonces, cuando tú tenés heredad, y tú sales con algo, y tú eres un hombre, que pediste, que tú dices que no pediste, pero usaste un intelectual, como dices tú, para que te buscaran, los 126 mil pesos, que te buscaron, pero coño, pero si tu familia, tiene tanto dinero, y tanta agencia de carros, y tanto vehículo del año, y tantas cosas, que tú estás hablando, y por qué esa gente, tu familia, tus hermanos, no te ayudaron, porque si me, yo tengo algo, yo voy de mis hermanos, mire, está pasando esto, consígame, tanto, y no hay problema, después resolver, y yo me voy a poner, por los grupos, a que esto, oiga, aquí nosotros, no anduvimos muchísimo tiempo más, y a ti te están tirando vainas, tú ves lo que tú has dicho, y lo que tú has salido, a returrarle la cara, una jipeta, de 67 mil dólares, a la familia, cuando tú, tú buscarte dinero, para pagar una hipoteca, que tenía, de 800 mil y pico de pesos, pero tú eres, tú eres, parece como que tú, tú no te analizas tú mismo, mi hijo, analízate tú mismo, verás, porque coño, una cosa no pega con la otra, digo yo, porque si mi hermano, no tiene tanto dinero, como tienen tus hermanos, yo yo voy a andar haciendo, pero tú antes no sonabas, tanto en los grupos, tú tiras el audio, por ahora tú tiras, 30, 40, 50 años, sentado en tu silla, ejecutiva, en tu negociazo, que tú tienes, en tu plata, perfecto, un aplauso, eso es bueno, me alegro que tú estés triunfando, y que tú el que lucha, tiene derecho a triunfar, pero no a vender una familia, no a hablarle mentira a una familia, no a decirle que yo soy, que esto, y después, a salirle con una patraña media rara, ¿eh? porque aquí nadie se está atacando, yo quisiera que tú no tuvieras ese, que tú tuvieras un helicóptero, una avioneta, un tren, para que te pueda mejor, te mueva mejor, y ayuda a Pedrín, yo no estoy poniendo a Pedrín, ayuda a Pedrín, que Pedrín era tu lugar teniente, porque no conocemos, Viter Boni, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no nos conocemos? No vengas tú a querer ahora, a salpicar cosas, coño, si yo estoy en una vaina, que se está moviendo de nuevo, y yo estoy involucrado en eso, porque estoy atrás de eso, y yo consigo algo por la izquierda, yo tengo que venir, a mostrarle a la familia, para que, porque es una duda, que pone en duda a cualquiera, a cualquiera lo ponen duda, y el ser humano, tiene derecho a dudar, de quien le dé su gana, hasta que no demuestre lo contrario, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo que ustedes se creen? Que todos ustedes no tienen derecho, a que ustedes le critiquen, ustedes pueden criticar a todo el mundo, y decirle todo lo que le dé su gana, y amenazar, porque tú amenazas a todo el mundo de muerte, y a ti nadie te ha amenazado, porque tú eres el hombre más, tú eres el hombre más macho, y más guapo, y tú eres el alcalde de Yamazá, tú tienes que ser dueño de Yamazá, por lo menos, a ti, la gente tiene que saber cómo hablan, explícame por qué yo estoy con Dios, y con el diablo, o yo tengo que ser enemiga de un positivo, si él no me ha hecho nada, ustedes los positivos, que están con el diablo, y con Dios, y con todos los hermanitos, del diablo, que se tiran uno con otro, pues tú nunca has visto un negativo, matándose con un negativo, ¿verdad que no? entonces no me diga eso mano, porque si a mí, tú no me has hecho nada, tú tienes tu creencia, yo tengo la mía, se discuten, tú no me insultas, yo no te insulto, ¿y por qué yo tengo que ser enemigos tuyos, y si te tiran, si te tiran y te insultan, yo tengo que aceptar eso, si yo veo que están tratándote mal, sin saber tu vida, ah, pero tú tienes problemas, José Lito, revísate. Miter Boni, si a mí me preguntan, Agustín, háblame ese huevo de Miter Boni, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué tú quieres que yo le responda a la gente? Porque para mí es un misterio, porque yo no sé, ¿cuál te entiendes? Entonces, como quieres malos, a mí me preguntan, me quedo callado como un cobarde, Miter Boni, es una pregunta que te voy a decir a ti, si me dicen Agustín, ¿de dónde es Miter Boni como el Saguaguá? Me dicen a mí Miter Boni, ¿qué yo tengo que responder a la gente? Dime, porque yo sé que aquí hay gente, que le gusta la farándula en los chats, la farándula es buena y la fama, en la calle, pero por los chats, la misma, ese es fecal, batiendo, la misma gente, yo no estoy en esa vaina, así que como quiera es malo, ¿qué le responde a la gente si me pregunta por el Saguaguá, Miter Boni? ¿Que tú la compraste, que te sacaste la loto, que te la regalaron? ¿Qué le digo a la gente? Es una pregunta que yo te hago a ti, Miter Boni, hasta ahora. Pero si este hombre ha estado con la familia, como él dijo que es del consejo, que él fue del consejo de familia, donde Pedrín lo conoció, el consejo de familia es una ARL, como dice la licenciada Ana, y entonces, entonces, el consejo de familia fue un engaño, que tuvo la familia, un engaño totalmente, que la familia tuvo, que nunca le han dicho a la familia, ¿qué es lo que ha pasado con el consejo de familia? ¿Por qué el consejo de familia nunca defendió a la familia? Pero él ha estado con el consejo de familia, ha estado con Frenal, con Mercedes Vargas, con Neso, y Moveto, con Lu, con todos los grupos, ha estado él. Entonces, dime, porque cuando uno brinca tanto y salta tanto, por algo lo hace, y te vive el tío de oficial, no sé, si es oficial de la policía, pensionado, activo, no sé, eso sabrá a él, es el que tiene que aplicarlo. Buenos días, buenos días, mi primo Vinicio, buenos días, hermano, primo Vinicio, hermana mía, siempre nos ha dicho a nosotros que ella hizo lo que tenía que hacer, ayudar a Puerto Real, a Miguelón, a Ilario Amparo, y todo el que viajó por vía de ella, que ella no tiene nada que ver con eso, ella hizo su trabajo de invitarlo allá, llevarlo a muchos sitios, pero la persona que entraban allá era Ilario Amparo, Puerto Real, y Miguelón, entraban a todos los sitios, primo Vinicio, eso es lo que ella nos ha dicho a nosotros, yo no la puedo cuestionar, a que me diga cosas que ella no me quiere decir, eso es su problema. Ahora, primo Vinicio, yo fui a la fiscalía, un grupo de familiares, nos querellamos en contra de Puerto Real, Ilario Amparo y Miguelón, todo aquel que se sienta que mi hermana hizo esto y esto, vaya y haga lo mismo que nosotros hicimos, y nos querellamos, querellese contra ella, y contra todo lo que ustedes crean, porque usted mismo no se querelló por nadie, con nadie se querelló, ni por Puerto Real, ni contra de Miguelina, ni por Puerto Real, ni Ilario Amparo. Ahora, yo sí le aseguro a usted, primo Vinicio, que hay una nueva querella, que prontamente, prontamente va a salir a la luz pública, una nueva querella en contra de Puerto Real, y mucho, y mucho heredero, o familiares, prontamente va a explotar esa querella, primo Vinicio, y ahí no se va a hacer lo que se hizo, en la querella pasada, que hubo mucha manipulación, ahí van a estar muchas personas, como testigo, o mejor dicho, testigo a cargo, el que sabe lo que es testigo a cargo, sabe lo que le estoy diciendo, que no van a ver mucho, muchas personas ahí, como testigo a cargo, así que ya usted sabe, primo Vinicio, vaya a querellese contra usted, que usted quiere hermano, usted puede querellar contra ella, con tirar el amparo, porque creo que usted no se quiere yo hermano, así que ya usted sabe, mi hermano Vinicio, hay una nueva querella, que prontamente va a explotar, y hay mucho, de la familia, que van a estar en esa querella, primo Vinicio, le estoy dando una pita hermano, así que ya usted sabe, buenos días hermano, guau, que bonito audio, buenos días familia, que bonito audio, y de mismo Félix, de la prima, licenciada Ana, que bueno, porque, que tiene que ir a ver, irse para Europa, a investigar nada, si él tiene cinco cuentas, o cuatro cuentas, que se yo, vamos a trabajar con esa, como dice la prima Ana, ¿por qué no trabajan con esa? no, yo no entiendo de verdad, que a veces, a veces no, como que no se, ahora estás recaudando, chelito, de peso, de a dólar, estás recaudando el fondo, para mandar a, a Lenny, y un grupo, para allá, para hacer un grupo, para allá, para ir para Europa, ay mi madre, pero como que está, si él tiene cinco cuentas, que comience con esa, un hombre tan inteligente, y tan, tan intelectual que él, ese haitiano, no tiene, no, no, no lo tiene aquí, para que nosotros, no, 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 no jodemos, que se nos suba la sangre, con el arroz ese, porque, porque él nada más habla mierda, subo la gran puta, eso es lo que habla, Agustín, pero si tú no vives, dentro de la casa de, de nadie, tú lo que tienes que decir, pues yo no sé, pregúntenle a él, yo qué sé, eso es así, Agustín, y perdona que, que te contradiga, que es un misterio, yo estoy poniendo la gente, entre dichos, tú tenía que decir, yo no sé, pregúntenle a él, vayan a su casa, y pregúntenle a él, yo sé Agustín, que tú no tienes, no tienes veneno, porque yo, yo tengo muchos, tenemos, creencias distintas, pero yo, yo vengo luchando, desde, desde, el grupo de Annie, contigo, la que está en Nueva York, yo sé que tú no tienes, veneno en tu corazón, Agustín, pero, lo que es, lo, y ahí quedas, en la, lo que es, ¿me entiendes? Buenos días, familia, buenos días, Antonio Rosario, de Puña Santiago, primo, buenos días, ¿cómo están todos? primo, pero, escuchando a mi telboni, hablando, mi telboni fue de los uno, que, uno de los que salió a pedir, de los tigres, que hay en esta heredad, de los que salió a pedir, porque le iban a quitar la casa, y que ya lo iban a sacar para afuera, vergüenza de ver a darle a él, está recibiendo un vehículo, porque eso es una burla, para aquel que aportó a la causa de él, eso es una burla, lo que mi telboni ha hecho, mi telboni, que pastor, siempre yo le dije a la prima Iris y a la prima Scarlett, que mi telboni no era una persona confiable para nada, porque bailaba en todas las aguas, siempre se lo dije, y ahora están ahora con el tema de Muzray, otro tigre ese, ese le va a dar a los que le aporten, el palo más grande que dio Mercedes Vargas, con este tigreaje que tienen estos, porque mi telboni mandó a Carlos Valle para allá, para España, y dijo que no había nada, entonces, si él mandó a Carlos Valle para allá, sin ser familia, que no le van a dar informaciones, a él se le van a dar menos, porque dijo que no había nada, bueno, va a ser su Navidad ese, el Muzray ese, bueno, pasen buen día, Antonio Rosario de Puña Santiago, hoy es lunes 23 de septiembre de 2024, muchas bendiciones para todos, Muzray, Muzray fue que lo mandó, disculpen, que dije mi telboni, Muzray mandó a Carlos Valle para allá, al licenciado, como le dicen ellos, el licenciado Carlos Valle, lo mandó para allá, y ahí se no trajo ninguna información, todos los meses aparece un tigre aquí, con una nueva, para lucrarse de la familia, esto es increíble, con todo esto estúpido, que hay en esta familia, dándole lo de ellos, quizá un familiar de ellos, necesitando para una pastilla, y quizá no se lo dan, y se lo dan a estos tigres, quizá no le compran la pastilla a un familiar, o a una gente que necesite de verdad, que esté mucho de las dos piernas, usted me entiende, y ahí mira, a quién se lo están dando, a este tigre, que lo que sale es burlado, es de la familia. Primo Antonio, es que, yo no entiendo, un tipo que andaba, con una chaqueta, un blazer, una vaina de esa, un, ¿cómo se llama? sí, una chaqueta, es que dicen, de secundén, y, y, de segunda mano, que lo compran por ahí, no sé, en la vaina, que no, él no lo entrenó nunca, yo creo que, eso no ha entrenado, un, un, un saco, nunca, y ahora parece que tiene, tanto dinero, y tanta vaina, un lacroso, que, 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 que lo que parece un méndigo también, igual que Murray, y ahora parece que él, él, ahora él, él no trabaja, ni hace nada tampoco, que tiene ferretería, que tiene, carro de lujo, y vaina, yo, yo, esto no lo entiendo yo, yo, de verdad que a veces uno oye cosas, y vaina, mi primo Antonio, que, yo no entiendo de verdad, que a veces uno, no entiende, pero bueno, como nosotros somos, somos tan brutos, y tan perros, parece, que no podemos entender una cosa, porque una gente que está pidiendo, por un lado, porque le están quitando, a la casa, entiende, y uno, lo ayuda, ahora es, el, el enemigo de los rosarios, es que, que él, es un grupito de ellos, son los que van a cobrar, y nosotros no servimos para nada, pero él cogió la, lo que, lo que nosotros le mandamos, él lo cogió, sea poco, sea mucho, él lo cogió, y ahora parece que, él, él tiene, ay diablo, hermano, a mí. Gracias por ver el video.